Por su permiso señores, aquí les vengo a cantar Un corrido que compuse para poder recordar Lo que sucedió en Oaxaca, fecha que no he de olvidar En Oaxaca y Justahuaca, en el año del 2007 Asesinaron dos hombres en diferentes lugares Pero eran del mismo pueblo, los dos eran negociantes Gente honrada que trabaja, esto le puede pasar También hay gente envidiosa, que no deja progresar La vida es una ruleta, todos vamos para allá Cormelio tenía su gusto, le encantaba el jaripeo Y Felipe era tranquilo, pero también se daba duro Por ahí de vez en cuando, a pestear con sus amigos Mataron dos buenos gallos, pero gallos de los finos Todo el pueblo ya lo sabe, porque eran buenos amigos Pero dejaron sus crías, puro, bonito, muy fino San Martín está de luto, por la muerte de sus hijos Hoy lo recuerdan sus padres, y también todos sus hijos Siempre nos recordaremos, sus familiares y amigos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!